Juro por el trueno que si no obtengo lo que estoy pidiendo, les daré una bala en la cabeza a estos estadounidenses, ya terminé de hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no consumo nada, ¿sabas? Yo me meto en toda. Son más de 20 los muertos, 80 los internados, en el grado de diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires, tienen dificultades para respirar, con los pacientes, con muchos casos, muertos. El consumo de la droga, incluye un sistema de alimentación serial de los consumidores de fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mike, what kind of place is this? My god, what kind of place is this? ¡Gracias! ¡Gracias! My god, Mike, what happened? He's dead. Peppy's been killed. Escúchame bien. Solo hay lugar para un guitarrista en la banda y ese soy yo, así que ¿por qué no guardas tus juguetes y te largas? Ok, yo llegué primero. Nicky, por favor. ¿En serio? ¿Prefieren a este anciano que a mí? Váyanse al carajo, viejo. Los tres y su banda de porquería. ¡Gracias! 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 ¿Qué te va a hacer? Cuidadole rápido y estiradela ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Míralo, menudo hombre Me encanta ser blanco Míralo, menudo hombre 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 Míralo, menudo hombre